Entonces, Moisés me lee mucho las novelas, ¿no? Y él sabe que esta novela tiene como cinco versiones. La primera versión, una de las cosas que discutimos, fue que la novela decía todo históricamente, todo estaba bien cuadradito, la segunda guerra mundial, el asunto de Filipinas y todo, pero no tenía vuelo poético. Y la verdad es que yo no soy... Como escritora yo sé que yo tengo, que mi gran fuerte es el lenguaje. Yo me entrené como poeta antes de ser narradora y mis estructuras narrativas son... Están mejorando. Yo creo que con esta novela definitivamente están mejorando. Pero yo sabía, yo sé que ese es mi talombia aquí, o sea, yo resbalo por la estrategia. Yo no soy muy estratégica, no soy muy buena jugadora de ajedrez, pero estoy aprendiendo. Y aquí, pues, quería que todo me cuadrara. Todo. Pero me faltaba ese vuelo político. Entonces yo le decía a tu poesía, me decía, le falta poesía. Lo que tú tenías en Sirena, lo que tú tenías en Sirena, Selena, le falta eso. Le decía, pero es que eso es otra cosa. Y él me decía, no, mira, mira, míralo bien. Y decía, diablo, primero voy a resolver esto. Y de repente se me ocurrió que Isabel para mí era con una virgen. El problema es que las vírgenes no son putas. Pero yo quería una virgen puta. Ahora, ¿qué pasa? Que en el catolicismo no hay esa posibilidad. Pero en la santería sí. Yemayá, Ochum sobre todo, la caridad del cobre, ¿no? Ochum sobre todo. Es una virgen que a la misma vez es seductora, y se embarda de miel, y usa mucha prenda, y es Venus, es afrodita, es el símbolo, ¿no?, de la femenilidad y de la seducción. Entonces, yo de repente, en una visión realmente, vi a Isabel con una medalla de la caridad del cobre aquí. Y yo dije, yo eso lo vi en alguna de las fotos o me las inventé. Entonces empecé a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, las fotos. Detrás de Elizabeth tan simples, Isabel tenía una gruta. Una gruta, porque a sus muchachas no la dejaban, en un momento en que el obispo no las dejaba ir a la iglesia. Y ella les hizo una gruta para que ellas fueran allá a rezar. Y yo busqué, porque yo sabía que yo tenía entre todas las fotos, la foto de este, de eso. Vi la gruta de nuevo. Atrás de Isabel estaba la caridad del cobre. Y tenía la medalla. Y yo dije, aquí fue. La agarré.